¿Os insultos hacia el resto de la clase política pueden atentar contra la posibilidad de llegar a ese consenso que el país necesita en el Congreso? Si se trata de esos consensos entre casta política que van en contra de la población, no me interesa, no me interesa ser parte de ese mecanismo perverso que empobrece a la gente. Y además, la definición de un exabrupto es algo relativo, porque si alguien viene a robarte, y es más, y hasta corre peligro tu vida, estás al borde de la muerte, ¿qué pretendes que te diga? Oh, mira, estás en serios problemas. O sería mejor que pegue un fuerte grito para tratar de salvar tu vida. Me parece que se le está poniendo mucho más peso a las formas que al contenido. Hay videos de terroristas hablando muy tranquilos, diciendo que hay que matar gente y explicando por qué hay que matar a esa gente. Entonces, me parece que estamos en el paraxismo de los sepulcros blanqueados. O sea, la corrección política justamente son sepulcros blanqueados. Lucen muy lindos por fuera, pero por dentro están todos podridos. Por lo tanto, yo pediría a la gente que haga foco en el contenido y no tanto en las formas. Y que vea siempre quién es el que agrede primero, porque en el caso mío lo he desafiado públicamente a todos a que muestren cuándo mi agresión va primero. Y en realidad siempre es la respuesta. Ejemplo, ¿a vos te parece bien, digamos, que desde el Estado se utilicen los impuestos para perseguir opositores, para armarle operaciones? ¿Te parece bien eso? No. ¿Acaso eso no es violento? ¿Y cómo haces para reaccionar? ¿Pero hay que contestar con más violencia? Te hago una pregunta. Si yo te digo, mira, te hablo de una persona que le gustaba, digamos, andar con cuchillos muy largos, le gustaba cortarle la cabeza a la gente, llevaba a un conjunto de personas a, digamos, cortarle la cabeza también a gente, ¿sí? ¿Y vos qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Pero no estamos hablando... No, 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 decime, digamos, describí el acto. ¿Qué describa qué acto, perdón? Lo que estoy diciendo, esta persona que anda con cuchillos largos cortándole la cabeza a la gente. Que lleva a un montón de personas detrás de él haciendo lo mismo. ¿Qué haría yo? Sí, sí, digamos, decir, ponerle una etiqueta. Violento. Ah, ok, digamos, eso era lo mismo que hacía San Martín. ¿Sí? ¿Sabés qué? San Martín, digamos, lideraba un grupo de personas que llevaban, sables, les cortaban la cabeza a los españoles. Básicamente, ¿sabés por qué? Para reclamar por la libertad. ¿Sí? Y es más, la obsesión, y mirá lo obsesivo que era. Los persiguió hasta Chile y los persiguió hasta Perú. ¿Sabés por qué? Porque estaba defendiendo la libertad. Hoy los políticos, ¿sabés qué? Nos están esclavizando. Hoy de cada cuatro pesos que generás, el que trabaja en el sector formal, tres se los lleva a la política. ¿Me entendés? Cuando vos mirás la pobreza en el año 73, era del 4% y el Estado supuestamente pesaba 15%. Hoy triplicaron el tamaño del Estado porque lo llevaron a 45%, ¿sí? Y multiplicaron la cantidad de pobres por 12. No solo eso, cuando vos corregís por el tamaño de la economía informal, que es el 40%, hace 45 dividido 0,6. ¿Sabés cuánto te da? 75. ¿Sí? ¿Y sabés qué es lo peor de todo? O sea, vos estás a favor de que haya hambre y gente que se muera de hambre? No. Bueno, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal sobre el campo es de 70%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de los 280 millones de seres humanos y en Argentina hay hambre. Hay gente en Argentina, hay 5 millones de argentinos que se mueren de hambre cuando el Estado se lleva el alimento de 280 millones. ¿Cómo se reacciona frente a eso? Ay, está gritando. El loquito grita. Me parece que la locura es no rebelarse contra esa máquina empobrecedora que es la casta política.